Muy buenos días, tardes o noches, caballeros y caballeros, mi nombre es Jack Surduy y bienvenidos a una sección del canal llamada Juegos Indie y de Kickstarter, de cada mes, y estoy recopilando los mejores de cada mes Esta sección me iba a lanzar el 15, pero dije, eh, esta semana estoy de ánimos y algo vez no subí nada y, ¿por qué no? Alucinnos, hijos, alucinnos, y bien, eh, como verán, estoy encontrando hartos, hartos juegos este mes Al principio estaba flojo este mes, le voy a ser honesto, este mes estaba buscando y estaba flojo Pero encontramos este juego llamado Bear World, mmm, interesante, interesante, eh, pero pide, ¿cuánto? 480, no, 7800, 4, eh, para quien sepa, eh, es, 10.000, eh, no estoy muy seguro, pero bueno, eso es lo que pide Eh, a ver, vamos a ver el videito, el video locochón que tienen estos sujetos Quizás ustedes vean el video más grandito, eh Pues para pedir el dinero que están pidiendo es mucho Ya, eh, eh, me recuerda mucho al Atari, les seré honesto El sonido no encaja con la música, eso se lo puedo asegurar No me culpen, soy crítico de esto Eh, eh, voy incentivar a que este juego puede ser bueno Pero tiene sus fallas y se nota Parece como un proyecto hecho a medias y secas, a, pues ya no le pagaría tanto dinero por el juego Es más, creo que debería mejorar su, su método de negocios A ver, si es cierto, eso todo será popular antes Pero también recuerda que hay que modernizar algunas cosas No como lo quieres, pero bueno A ver, veamos Mmm, quizás arreglar un poco la... ¿Cómo es esto? Y la velocidad de los frames y la caída Quizás hacer el sonido un poco más chico te ayudaría Mmm, porque el juego me encanta Pero si fuera más tipo clásico Ahorita está como entre clásico y moderno Y hay una confusión total Ah, hay rayos Ah, bien, sigamos viendo Mmm, sí, sí, sí Si ven esa cosa de 6 y 1 Ay, sorry, hay error Eh, pues no le aportaría tanto dinero Es más, aquí exigen demasiado Eh, no, no le aportaría tanto Creo que si quiere mejorar tiene que arreglar muchas cosas Tiene que decidirse si quiere ser retro o no Y como innovación así Pues va a tener que arreglar muchas cosas En cuanto a la velocidad y la fluidez de sus sprites Porque, yo sé, estudia sprites un poco al menos lo suficiente Pero, no sé tanto, ok, de colores, pero O sea, creo que la fluidez aquí es lo que le falta O sea, no le aportaría tanto como la verdad Eh, pero bueno, sigamos con el siguiente Eh, el siguiente es un hit to our strategy Que lo encontré por ahí La meta que alcanza son 5 mil dólares Es razonable Es razonable De hecho, es muy razonable Es baratísimo, creo A ver, habría que ver, pero Vamos a ver el video Vamos, videito, videosan, por favor Ya, es un juego de estrategia Pues por los 5 mil dólares en 3D Yo no pido mucho tampoco Es barato, como les dije Es mejor desarrollado que el otro, sí Ya, es un tipo ¿Cómo se llamaban estos? Juegos de disparos a lo arcade Eh, me agrada que lo combine con un RPG Pero ahorita está en fase beta, parece Está soso A ver, veamos, sigo Meta, ya Porque la meta es baja O sea, para el juego es bajísimo Yo creo que le pueden donar Pero el problema es que no dan mucha información O sea, yo creo que el problema real Aquí es la información Y... Que no se lo toman muy en serio Es decir Esto se vería en un Kickstarter 500 dólares No en un 5 mil Ah, pero bueno Mmm... Yo creo que si arreglan el trailer Le añaden más cosas a esto Yo le doy el like Pero tiene 12 días Va a estar difícil, pues Ah, no, espera Bueno Está a 350 dólares de la meta Ah, perdón Ley mal Creí que es el consorcio Pues... Por 250 dólares está muy bien Perdón Me confundí Perdón, a veces me confundo mis ojos Me engaño Me engaño Pues... Por 350 dólares Entonces... Está bien Está bien No es la quinta maravilla del mundo Pero está bien Ahora vamos con el siguiente Ahora vamos con el siguiente Es un... Un juego ya exitoso El templo de Silia De Gravity Pune Ya... Ahora... Pide... Ya alcanzó su meta De hecho se lo pedía 185 dólares El juego es muy simple Yo lo vi este vez Y... Trata sobre... Puzzles Y... Niveles de locuciones De un escenario Eh... Ya está hecho Así que no hay mucho que decir El juego es simple Los gráficos de sprays están bien hechos Son sencillos Pero están bien Eh... Y que más No hay mucho que decir Es un juego para pasar el tiempo Puede que sea algo adictivo Y a algunos sujetos les guste Pero alcanzó su meta Y no necesitaba más Y... Creo que 3000 euros nunca iba a llegar Seamos honestos El juego es simple Muy simple Demasiado simple Eh... Pero bueno Ya está hecho y derecho Así que... Ni que más gente Este juego va a salir para Steam Y como juego siempre Para pasar el tiempo Yo creo que podré Comprarlo Y son de esos que solo quiera jugar un rato Y ya... Listo Otro más que llegó a su meta Ah... No... Está... A punto de llegar a su meta Por... Le faltan 75 dólares En la anterior ya lo llegó No, este igual ya llegó Se supone que ya llegaron los dos bien No importa Ah... Memorias Es un juego RPG Eh... Es muy simple Yo creo que este ni siquiera Osea... Por 200 dólares Lo que pide aquí Osea... No creo que sea mucho El más cualquiera Podría hacerlo en... RPG Maker A mí no me cuesta nada Ser un juego RPG De hecho Son los juegos más rápidos que puede ser Ah... Bien... Este también me fascina un poco El problema El problema de los colchones Es el que pide 151 mil dólares Y llegó a 4000 con 114 patrocinados El problema es que... Menos olaq Hello... This is Mohamed Altefei Founder for Ryan's RV We'd like to introduce Olds Avenger A platform game We are currently making It's a tale about friendship and courage That will surely... Ya... Ya... Tienes los conceptos Que... Que está bien Como el fuso te enseña Tienes que hacer los conceptos Ya... Please enjoy some parts of it Of it's amazing gameplay El problema es que aún no veo el gameplay, amigo Si... Si viera el gameplay Yo te diría que sería asombroso Alucinante Épico La animación está locochona y todo Pero... El gameplay, wey... El gameplay Ya... Hong Kong Hong Kong Pero necesito gameplay, amigo Gameplay Sin gameplay No puedes... No puedes prometer el oro y el morro No puedes prometer el oro y el morro Ya... Pero aún hay dos minutos Quizás en los dos minutos nos muestren algo del juego Please... Estoy rogando Ya... Ya... Por fin... Pues es simple... El juego es simple... Ya... La animación me agrada Me cae bien... Me cae bien... Pero hasta ahora no veo ese flujo dinámico Digamos... Así como... Freedom Planet o Sonic Es que... Cuando pones una cinemática locochona Pides... ¿Cómo es decirlo? Mmm... Dinamismo Mucho dinamismo Para atraer gente al menos pides eso A la gente le gusta... Cosas así... Si es cierto... Cosas que sean arte... Pero en cuanto al juego... Lo veo... Muy aburrido y simple... A menos de que solo sean mis expectativas... Altas... O... Que solo nos esté mostrando... El primer... La primera zona... De lo contrario... Si es la primera zona... Entonces está... Bien para aprender las mecánicas y todo... Pero... En un trailer esperamos ver más... Más... Zonas... Más... Niveles... Eh... Eh... La animación queda... En un plano de segundo... Lo que... Que importa es que tu producto venda... Tiene 29 días más... Yo no dudo que pueda llegar a la meta... Mientras más gente la conozca... Así que... Yo creo que puede... Puede llegar a ser bueno... Eh... Puede... Figuring... Figuring... Of its... Characters... Or even... A trip to our city... For you to meet the producer... Thank you for watching... And please enjoy... Malgrado el arte... Malgrado el arte... Pero tienes que mostrar más... Ya mismo en el próximo trailer... Si es que lo van a sacar... Roguemos porque... Sea bueno y locochón el juego... La zona se ve muy bien trabajada... La animación igual... Los personajes... Tienen carisma... Y te puedes entrenar con ellos... Que más... A ver... Si... Los usuarios... Como dije... También cuidados... Pero... Como siempre... Pero... El chiste... Aquí es que... Queremos ver... Gameplay... Malgrada las ideas... Y la innovación... Es más... Malgrada... Cómo se trabajaron los ataques... Aquí están... Wow... Que... En fin... Como sea... Ya... Tiene un... Un libro de... 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 Una guía... Una guía... Para... Como decirlo... Una guía visual... Antes del juego... Que me parece bien... Porque hay muchos juegos antiguos... Que... Para... Representarse un juego mejor... Y no meterle tanto lore... Y ser más dinámico fluido... Y ser más rápido... Se le pone a la historia... La guía visual... Agradan los escenarios... Ya... Los personajes se ven bien... Ya... Ya... El problema... Es que no creo que llegue a la meta... Y me está dando pena... Me está dando pena... Porque puede ser buen juego... Si se les haría mejor... Y todo... Yo creo que está bien... Como plataforma... Pero tienen que esforzar... Un poco más... De mozar... La... Lo que es... Ya... Mmm... 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 Hay ratos... Pensaban llegar a ser... 24 mil... Mmm... Esperemos que llegue... Bueno... Si están viendo este video... Y quieren apoyar esto... Apoyen... oye, deleganos, deleganos, se ve prometedor el proyecto, solo que necesita más trabajo, bien, este es otro que me encanta, bueno no me encantó, pero si lo voy a ver de hecho, a ver veamos de que trata, quiere llegar a 1200 y ya ha logrado su meta, así que estamos bien, estamos bien oh, oh, perdonen, perdonen mi error pues, hasta ahora no le veo muchas cosas interesantes al trader, es más, estoy confundido y perturbado Percepción de la muerte 2, si alguien jugó en uno me lo dice, por favor, please, porque yo no entiendo nada quizás los fans más acérrimos estén con esto, pero pide muy poco dinero, eso me sorprende veamos, tiene personajes como Jill Cohn, Game Streamer, ya, ya, los youtubers se pueden sentir en casa ok, ya, ya, Marcos Un vermel, inthu, tz, un vermel, inthu, tz, un vermel, cap, tz, un vermel, de romper, tz, Gwen, Tim, 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 ¿ Pa, por favor, que nos muestre algo, yo no entiendo nada aquí, ya, si 6 segundos de gameplay es mucho, ok, no entendí nada, quizás sea una novela visual o algo así, o uno de misterio y preguntas, ah, aquí hay otro, por ejemplo porque me enseñe algo, please, nada, nada, veamos, se pide, ya cumplió todas las metas que se pedía, así que, bueno, ya, por el precio que pide, ustedes pueden comprar este juego, yo, yo no sé, yo no sé mucho de estas creces de juegos, pero se ve entreten, me graban los graficazos, los colchones, y la estética no se sale, es decir, no, no parece forzada y parece muy fluida, también, ambiental en ese lugar, sin parecer esto, así que me parece buen juego, ya, quizás salga en junio de 2018, para lo que dice, así que yo lo he visto, bueno, este es otro llamado, pide 50 mil dólares, voy, a ver, veamos, esperamos que su trainer convenzca, ya, me finis, good luck, ya, te sumerge, te sumerge, ya, te sumerge, ya, ya, pero, mundo dinámico, poner destipamiento no siempre funciona, amigo, yo lo sé, ya, me agradan, los monstruos locos, o los poderes, ya, es Gandalf el negro, eso se nota a lenguas, ya, pude ver gameplay, los gráficos, están bien, pero los personajes se, se sale de tono con, con su contorno, y los enemigos, y todo eso, en serio, mucho, veamos, que más, es que, cuando es un juego, no tienes que salir de tono, y el personaje literal, se salió, se salió por mucho, combate, that muchachos, ya es otro, desde, your family Schuld, ser워서ita, o sea, te puedo decir que, este, este, y esta, pointing interesting, canarán en este, en esteЕ carriart net, vamos a dejar solve del planeta, pero el mago no se, en este, todos personajes, no , entran, se ve, muy, 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 estorante, ya 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 pues no hay muchas cosas interesantes es más lo único que interesantes es el intro del Ope en el Tocochong ahora si es cierto que puedes poner sangre en el momento pues no lo veo tan bien aquí ya ya me agradan los poderes OP y me agrada que puede interpretar con el AI eso es de repetir ya listo ya es que ya es un buen RPG 3D con varios personajes el único lío aquí que le veo no es sobre el mago es que el trailer no muestra una niña que diferente además por 50 mil dólares yo creo que es mucho sinceramente 20 mil o 5 mil creo que era bastante pero bueno si a ti te gusta este juego yo di mi opinión y si te gusta te gusta ahora el último a ver bueno no es el último de hecho tengo dos más ve a todos a ver veamos de qué trata el trailer si ya lo vi ya lo vi pero igual ¿por qué la comparación? yo voy a entrar aquí y estar de poco trailer con gente y también hay un rival llamado Vinyl el clásico defeat a boss get the weapon system will be implemented and since beat is a gun warbox punches the weapons will work entirely differently for both characters the weapons will also put them into genre appropriate outfits and will change the music to fit the weapon and outfit the enemies in the level design will also fit the genre of the boss Poodle Legends style for the six of you that remember that game you're awesome I'm planning on keeping the reward tiers simple because I don't want to disappoint anyone who might fund my project $1 gets your name in the credits which will pretty much just be a tribute to my backers and $10 gets you the game simple and concise the main risks and challenges are just the obvious ones you're giving a stranger your money and that's kind of insane but I'm incredibly passionate about video games since I was a kid I had been designing games funnily enough as a kid I had a finisher idea for a zombie game and Doom 2016 did it that's just a coincidence but still I've been doing this a long ass time I made a ridiculous amount of games but they're all just tech demos including beaten box at the moment I just haven't been able to afford the amount of time it takes to make a full length game and I haven't had a game that I was passionate about enough until this one and thanks to this website I could finally begin my career as an independent game developer and hopefully if this is successful there will be plenty more to come thank you tus salas no me gusta esta carrera es mas lo veo como estafa no es mi culpa es mi forma de ver a ver ya tienes un dibujo ahora necesitamos tu gameplay y tus sprites necesitamos tu jefe una zona mínimo un concepto de cómo lo trabajaste y te lo damos los 50 mil dólares porque hasta donde vi tu juego es todo menos pues es una idea y cuando solo tienes una idea en keystarter y no tienes algo con que comercia la gente la gente te va a odiar no lo va a querer entonces lo hemos visto esto es porque ya no se está pegando otras veces y ya no queremos ya no ya no más la gente se cansó a este no le voy a dar me llamamos y ya va a salir pero en toda la comodidad de la fábrica también ha hecho buenos juegos me graban también están saliendo otros y demás creo que podemos traer mundo luego que no sigo a su meta y un poco llegando a la función lástima la verdad lástima pero bueno esto es de el tiempo antes de un día más para llegar algo yo no creo si se escuda con el pretexto de una funda y que cayó su proyecto y no sirvió de nada que aquí mismo lo pueden ver big box espero hacer una esperanza y no otro fracaso tengo algo así no sé también si en fin como sea no le voy a dar nada este ha sido el peor me gustaba su imagen lo que yo más pero eso es una imagen de media todos podemos hacer eso el chiste trabajar y pelear por ello pero bueno hasta que lo haga yo no le puedo tomar lo siento a la vuelta bien este ya lo vi y pide mil dos 120 mil dólares es mucho que se pasó es ese su móvil se fumo fumadas fumadas versión de agrada los 8 bits le seré honesto soy fan acérrimo de los 8 bits pero para 120 mil dólares yo creo que es muy caro y todo es que es un juego 8 bits y no ahora es gratis no sabías que tiene un juego 8 bits pues sí sí tengo güeyes y lo voy a sacar muy pronto tranquilos me agrada me agrada la mecánica de cuatro jugadores pero hay un problema también está compitiendo con otro juego este 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 sujeto y ya les voy a mostrar al final del vídeo ya es normal poner eso en cada videojuego por cierto ya me encanta el juego problema es muy caro 120 mil dólares no es para ti tomo a ver veamos esta este este discursito a ver lo trataremos Yo no voy a ver esto Si ustedes lo quieren ver Lo van a ver Lo pueden visitar aquí En cuanto al gameplay, me encanta El problema va a salir en el 2020 Oh no Oh no Ya ha cometido dos errores Fatales y garrafales aquí Uno, el tiempo de partida Que es el 2020 Quieren sacar una demo para 2018 Pues como decirlo Este juego estaría retrasadísimo Si sale en 2018 Pero ser un buen juego es difícil Y yo lo sé Pero aún así Creo que Viendo las dificultades Que ahorita tienen para sacar El juego antes En 2018 En 2020 Va a salir si es que Apenas se contribuyen algo Y si se contribuyen con todo En 2018 No sé No tengo No tengo muchas Muchos puntos buenos Historias de centros criminales En el mundo Criminologístico y todo Ya prisma Interesante La música es excelente Eso que lo puedo negar No, no lo puedo negar No, no lo puedo negar Se oye genial El siguiente nivel es igual Pero el precio es excesivamente alto Necesita algo más para sobresalir Si no Podríamos considerar que el juego Estaría en un punto muerto Porque Ahorita está pidiendo demasiado Demasiado Más grave el estilo de arte Pero 120 mil No creo que lo valga Último Porque el video se está haciendo muy larguito Pide 10 mil dólares Y es un juego de cartas Tácticas Pues veamos Cómo nos va La era Es about to begin Ya Hay una logica guay Ya Hay ratos ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ahhh! No es que me deteste La logica guay Pero bueno Me agrada el trailer Lo que aquí no No encaja muy bien Es el juego O sea La animación ¡Uh! Detallazo Por 10 mil dólares Es una animación Así pues No Se mamo Literalmente Ya Es lo de tu comandante O sea Por 10 mil dólares Pucha Juegazo Problema El sistema El juego Pero bueno A mi A mi me encanta El trailer Pero tiene 23 días Lo logrará Para 2018 Será posible Si Afinan el sistema De combates Y Bueno Eso de a ver No creo que se pueda quitar Ni los huevos Ni los huevos Ni a mí ¡Ah! Pues bueno Es buen juego ¡Uh! Se pasaron Se lucieron Todo está bien detallado Y de paso También te dan Todas las características De lo que es la carta ¡Uh! Interesante ¿Cómo jugar? ¡Mmm! Mejor Si ya tienes ¿Cómo jugarlo? Excelente Excelente ¿Qué requiere? ¡Ah! Requiere Seguro Dos y siete Dos y ocho Dos y dos Dos y dos Así que Inter Con el dúo Dos y dos esto ya no necesito para un canal puede leer el futuro el único detallito no bueno quizás no estoy muy acompañado bueno yo soy que no está más y estaba el cual voz de cartas únicos y es más difícil para encontrarlos pero guau animación en cartán un buen detalloso increíble increíble que por 10 mil dólares que estén dando un juegazo así hemos visto que por 50 mil te quieren vender estafas o juegos a muy alto tiempo pero este por 10 mil miren a 2018 ningún problema sólo tiene 23 días lo logrará quién sabe papá bueno y eso fue todo por este vídeo de hoy si te gustó conocer juegos índice de este mes que van a salir para 2018 quizás 2020 cuesta fotos grandes también hay comparte con otros amigos y bueno esto esta sección lo quise hacer porque más que todo he visto que muchos hablan de juegos y todo eso pero a veces muchos dicen que porque es 8 bits que su estado de coger que eso están hablando de estos juegos indie y a veces no me gusta eso la verdad odio que hablan mucho de indies que son famosos y populares y los otros que por ejemplo este año vieron actos indies y todos están en la basura muertos por muchos éxitos como coge mario y se da lo igual y demás en dos meses no ha pagado una brutalidad de juegos excelentísimos pero muchos indies desgraciadamente han muerto y ha fallecido por no poder competir contra estos titan lamentablemente pero abrir esta sección me garantiza que al menos puedo puedo hablar de estos juegos y decirles bien existen cosas más más allá de estas cosas quizás luego muy pronto haga cuando posea una computadora juegos o vea gameplays juegos indie de steam y todo eso y les platico un poco más de cómo es y bueno para finalizar el juego indie de este mes ha sido ese de ese de zombies con pistoles y todo y esperen un poco más ahora último más pronto quizás a que el juego es cierto este mes he estado trabajando duro y duro y si han visto estado muy activo demasiado en mi canal en mi página de facebook y demás y espero que les haya gustado todo eso porque va a haber más actividad últimamente ya que tengo que conseguirlo siempre así que si les gustó este vídeo denle like compartan con otros amigos de juegos indie que les guste y nada más señores así para hablar de más juegos indie y si están desarrollando uno me lo pasas a mí yo lo hago el gameplay claro siempre y cuando sea de bajar el rendimiento y todo eso o de alguna reseña listo y sin más nos vemos hasta este próximo video del próximo mes o quizás de este año y por qué se me colocó ya adiós ah 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video